Uruguay, campeón del mundo en dos oportunidades, buscará repetir luego de 64 años la hazaña lograda en Brasil 1950, donde ocurrió el mítico maracanazo. La Celeste, como es conocida la selección uruguaya de fútbol, ganó los Juegos Olímpicos de París 1924 y Amsterdam 1928. Dos años después, se disputó el primer mundial de la historia en el mismo Uruguay en 1930, donde local, se consagró campeón del mundo, venciendo en la final a la Argentina por 4 a 2, a quien ya había vencido en la final de los Juegos Olímpicos de 1928, marcando la hegemonía de la época. Tras boicotear los mundiales de Itárea en 1934 y Francia en 1938, volvió a jugar un mundial en Brasil 1950, donde llegó a la final contra Brasil, ganándole por 2 a 1, con goles de Escafino y Gijia, dando lugar al maracanazo. En Suiza en 1954, salió cuarto tras un gran mundial, ganando los dos partidos del grupo, venciendo en cuartos en Inglaterra y perdiendo la semifinal contra Hungría y el tercer puesto contra Austria. En México, en 1970, también finalizó en el cuarto puesto. Salió segundo en su grupo por detrás de Italia. En cuartos, superó a la Unión Soviética hasta que se cruzó con Brasil en las semifinales, que perdió por 3 a 1, y luego perdió contra Alemania en el partido por el tercer puesto. En Sudáfrica 2010, salió cuarto tras haber hecho un gran mundial, ganando su grupo y enfrentándose a Corea del Sur en octavos y a Gana en cuartos. Su carrera triunfal la frenó Holanda, en semis, y luego volvió a perder contra Alemania para acabar en el cuarto puesto. En los mundiales de Chile en 1962, Alemania en 1970 y Corea de Japón en 2002, fue eliminado en la primera fase. En México en 1986, Comunitaria en 1990, fue eliminada en octavo de final. Y por su parte, en Inglaterra en 1966, quedó afuera en cuarto de final. Las figuras de la selección uruguaya son sus delanteros. Diego Forlán, jugador del CD Soussaka de Japón, es el jugador con más presencias en la selección, habiendo jugado 108 partidos y marcando 36 goles. Por su parte, Luis Suárez, jugador del Liverpool de Inglaterra, es el máximo goleador de la selección, habiendo hecho 39 goles en 77 partidos. Edinson Cavani, jugador del PSG de Francia, es otra categoría de Uruguay, habiendo hecho 20 goles en 60 partidos. En las eliminatorias para Brasil 2014, finalizó en la quinta posición, y se vio obligado a jugar el repechaje contra Jordania, para poder clasificar al Mundial. Con un global de 5 a 0, se clasificó y será cabeza de serie del grupo D, con Costa Rica, que será su primer rival en el estadio Casterado de la ciudad de Fortaleza. Por la segunda fecha, jugará contra Inglaterra en la arena Corinthians de la ciudad de San Pablo, y por último, jugará con Italia en la arena Daz Dunas en la ciudad de Natal. La gente espera poder repetir la hazaña de 1950 y dar un nuevo golpe en el fútbol mundial.